Algo está descendiendo, algo está descendiendo en esta noche, vamos hermanos Algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo Desde el trono de los cielos, todos quiero escuchar ese coro Es el poder, el Espíritu Santo, es el poder, el Espíritu Santo Se está descendiendo, se está, levanta tu voz Se está descendiendo desde el trono de los cielos Aleluya, que le levanta tu mano, levanta tu mano cuando quere tu sentir en la presencia de Dios Algo está descendiendo, algo está descendiendo Algo está descendiendo desde el trono de los cielos Es el poder, es el poder, el Espíritu Santo Se está descendiendo, se está descendiendo Está descendiendo desde el trono de los cielos Siento un fuego que me está quemando, Espíritu Santo me está levantando Siento un fuego que me está quemando, Espíritu Santo me está quemando Siento un fuego que me está quemando, Espíritu Santo me está quemando Se está descendiendo desde el trono de los cielos Es el poder, es el poder, el Espíritu Santo Se está descendiendo, se está descendiendo Se está descendiendo del trono de los cielos Aleluya! Los que vengan, el poder, el Espíritu Santo Los que están escuchando, vengan a la radio Con los sentidos a un cielo Algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo Desde el trono de los cielos Algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo Desde el trono de los cielos Es el poder del Espíritu Santo ¡Ahí está! El poder del Espíritu Santo Se está descendiendo Se está descendiendo Se está descendiendo Desde el trono de los cielos Estamos descendiendo Se está descendiendo Se está descendiendo Se está descendiendo Desde el trono de los cielos Es el poder del Espíritu Santo Es el poder del Espíritu Santo Se está descendiendo Se está descendiendo está desde aquí hasta el trono de los pies. ¡A la luna! ¡Y no es amor! ¡Y no es azul! ¡Y no es azul! ¡Y no es azul! ¡Y no es azul! El Espíritu Santo Hay una unción que está descendiendo en esta noche El Espíritu Santo aquí está en esta noche No te avergüenza sentirlo No te avergüenza levantar tu mano Tú estás aquí Tú estás aquí Pero Papá Dios tiene propósito contigo en esta noche Más, 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 más Oh presencia de Dios, presencia de Dios Toda propuesta del enemigo que ha puesto sobre ti, sobre tu familia Hoy en esta noche se va derrotado Créalo, 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 créalo Oh más, oh más Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios